¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Gracias por poder hablar Esa es la sin duda porque después nos activamos y muchas gracias por poder hablar Y bueno, pueden hacerte preguntas eso sí, soy spoiler porque no lo puedo hablar Pero con la alzando la mano y se les pasa Hola Mi pregunta para ti es si Jake va a hablar conmigo también va a hablar conmigo también va a hablar conmigo ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.